Hola a todos mis seguidores, este es el look que les voy a estar mostrando hoy Y si no me siguen en ninguna de mis redes sociales, pues las voy a dejar al final del video No olviden suscribirse y darle a la campanita para que reciban las notificaciones de mis videos Así que, nos vemos, espero que lo disfruten Aquí les quiero mostrar que ya tengo mi rostro completamente preparado Lo que voy a hacer es untarme un poquito de concealer y sellarlo para utilizarlo de primer para las sombras Con esta fluffy brush voy a estar utilizando un color rojo bastante brillante Para realizar lo que es el color de transición Y después con una brocha un poco más fuerte Voy a estar utilizando un color como burgundy o moradito Para realizar un nombre y crear profundidad en el ojo Ahora voy a utilizar la paleta de Ulta, la Rose Gold Palette Que es en el color Dahlia Que es un color negro con brillitos violeta Y lo voy a utilizar entonces para integrar lo que es el morado Que utilicé para añadir profundidad Y pasar al negro Que va a ser este nuestro último color Este es el color negro que voy a estar utilizando Esta es una paleta de Saison Y voy a estar aplicándolo con una flat brush Solamente para depositar color en lo que es el párpado móvil Ahora voy a utilizar una blending brush limpia para integrar entonces todos los colores Con esta brocha punta de lápiz Con esta brocha punta de lápiz voy a aplicar el color Dahlia debajo de mis ojos Ahora voy a estar utilizando este liner inhale de la marca Black Hearts Lo compré en Hot Topic Y voy a utilizar una brocha angular para crear mi delineado En este caso voy a estar utilizando una brocha que vino con el liner D7 Como pueden observar aquí no estoy creando un delineado super dramático Quiero crear un cat eye pero que se pierda con mis pestañas ¿Verdad? Porque para así darle un toque diferente y que se vean mucho más voluminosas las pestañas Luego de esto procedo a aplicar color en mi waterline con el delineador D7 Ahora utilizaré el color dorado de la paleta de Nanlix Shine Brine Highlight Palette de YC Collection Ahora paso a mi parte favorita que es el lipstick Voy a estar utilizando el Witches de Kat Von D Y voy a estar creando un hombre rojo y negro en mis labios Utilizando también el color vino de LA Colors No me acuerdo ahora mismo el color específico pero se lo voy a dejar en la descripción box Este paso es totalmente opcional pero yo quise darle otro toque Añadiéndole el color red punch de los rocket belts de Mayden Ahora voy a estar aplicando lo que son mis falsies Y no tengo el nombre ahora mismo pero se lo voy a dejar en la descripción box Son este... Las pestañas son de Kiss Espero que les haya gustado este corto tutorial y ahora el look final ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!